hola amigos de youtube este es un nuevo tutorial que he sacado de algunos tips que les puedan servir en el diario manejo de las computadoras muy bien primero empezar con un tip que me ha parecido bastante interesante es cuando tú quieres copiar un programa pero no lo encuentras o cuando tú quieres copiar un juego pero este juego está guardado con contraseña y no lo encuentras tampoco muy bien aquí tenemos algún juego digamos que queremos copiar muy bien supongamos bien haces clic en el clic derecho en el acceso directo en la parte de escritorio te vas a propiedades haces clic ahí te lleva a una página diferente está aquí luego aquí como podrás observar te dice el destino que en este caso se encuentra en el disco es juegos violets que son nombres del juego y violets exe que se encuentra en la parte de escritorio pero normalmente cuando tú vas a ese disco no lo encuentras porque están guardados tú vas directamente aquí abajo donde te dice abrir ubicación haces clic ahí y te lleva directamente a donde se ha instalado el juego aquí como podrás observar tal vez te confundas pensando que lo tienes instalado muy bien te digo que una vez que tú hagas este procedimiento aquí el programa y el juego en este caso el juego ya está instalado es decir sólo tendrías que copiar todo copiar y pegarlo en una carpeta ya sea cualquiera y pegar aquí no entonces es un tí bastante sencillo para acceder directamente a la parte donde se ha instalado el programa o el juego y tú poderlo copiar en un usb extraíble o en una memoria bien otra un otro tip que te quiero dar también se basa en porque se vuelve lento los juegos los programas y el mismo manejo de la computadora muy bien nos vamos aquí a equipo bien una vez en equipo ya veremos cuántos discos tenemos habilitados en cuanto en cada uno que cuánto espacio le queda bien ejemplo aquí vamos a irnos a propiedades y vamos a ver el porcentaje de memoria que se ha usado y el porcentaje de memoria que está libre en la parte azul es el porcentaje de memoria que se ha usado y el otro es el libre muy bien te recomiendo que tú manejes de este mismo porcentaje un poquito más un poquito más tal vez pero después ya no porque porque si tú vas llenar solamente un disco supongamos que este disco solamente lo llenas y los otros si quedan vacíos la misma computadora va a quedar muy lenta va a empezar a lentear entonces lo que tú tienes que hacer es que en cada disco haya el mismo porcentaje de memoria libre y de memoria usada que no sea mucho no y que tenga un límite un cuarto siquiera para poder dejar un un poco de espacio ya que si tú llenas este lugar solamente un disco va a estar bastante en tu computadora otro tip también te quiero dar es que no instales con claro en este caso no guardes programas videos todo en la parte de escritorio porque mira todo lo que está en el escritorio es lo mismo que tú estuvieras instalándolo en el disco C algunas personas lo que hacen es guardar videos en carpetas directamente como estas o muchas más en la parte del escritorio pensando que van a quedar libres los diferentes discos pero lo que no saben es que todo lo que tú guardas aquí en la parte de escritorio se encuentra en la tarjeta o en el disco C que es donde se encuentran o donde se instalan todos los programas que se van a necesitar en la computadora así que no lo hagas ese es otro tip otro tip que te recomiendo es que bajes el brillo de la computadora al momento de utilizarlo y ten en cuenta que a veces cuando juegas un juego un programa parpadea porque si los dejas mucho tiempo abierto tus ojos por la impresión que tengas del videojuego te va a necesitar ahora qué hacer cuando supongamos un programa se cuelga te recomiendo que vayas a tus teclas supongamos que se ha pegado y tú has querido entrar digamos a un programa bien pero ha entrado y se ha colgado totalmente lo que es la parte de la computadora te recomiendo que vayas a teclado y aprietas la tecla control alt y suprimir las tres juntas una vez que hagas esto te va a llevar a esta pantalla muy bien aquí tú vas a la parte inferior donde dice iniciar el administrador de tareas haces clic y te va a aparecer una pequeña una pequeña pantalla aquí podrás ver todos los todos los programas que tengas abierto en este caso los niños están activos pero si aquí en el ejemplo en este programa aparecería que no está activo y este es el programa que no quiere dar lo que tú haces supongamos en esta haces clic y lo pones finalizar de este modo elimina este programa o en este caso no lo elimina sino lo deja de usar y vuelve a la normalidad la computadora de vuelta haces en la tecla control alt y suprimir al mismo tiempo una vez que haces eso vas a iniciar el administrador de tareas aparece esta pequeña página aprietas cuál de los programas o carpetas no responde haces clic en ella y pones finalizar tal una vez que hagas esto si es completamente el programa muy bien y qué hacemos cuando nos reproduce un vídeo mira supongamos entramos a nuestros vídeos también los tipos de vídeos que hay no entonces algunos tipos de reproductores no abren lo que te recomiendo que hagas es que hagas ejemplo clic derecho vayas aquí abrir con y va a pedir una serie de desde productores que tengo muy bien y puedes elegir si en este caso no abrió con este de productor puedes abrir con bien y lo voy a empezar a deproducir con otro tipo de bien otro tipo que te recomiendo es que también puedes cambiar el modo en que se va de producir el vídeo o el icono en este caso que se encuentra aquí para que no tengas el mismo problema si el de productor no quiere leer el vídeo te recomiendo que hagas lo mismo mira aquí clic derecho vayas a propiedades una vez en propiedades aquí vayas a la parte inicial donde te dice se abre con y lo pones cambiar una vez que lo pones cambiar te va a mostrar una pequeña página donde se encuentran los reproductores que tú tienes instalados y tú eliges con cuál se produce ejemplo con este haz clic ahí y lo aceptas una vez que hayas hecho esto como puedas observar ha cambiado el de productor del vídeo y de los vídeos con los cuales no quería no quería abrir y ha cambiado por otro que sí a los y así como verás aquí ha cambiado el de productor haces clic doble clic sobre el vídeo y te va a llevar directamente a ese de productor para que los reproduzcan muy bien este es un tip también que te va a servir bastante cuando no leen algunos de productos algunos vídeos bueno espero que te haya servido este tutorial y espero subir algunos otros posteriormente a algunos tips que te puedan ayudar a un manejo más fácil de la computadora es un poco más fácil de la computadora y y